Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos hoy las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional en el marco de nuestra reunión plenaria. Hemos iniciado los trabajos donde tendremos un análisis puntual detallado sobre los diversos temas que tendremos que abordar en el próximo periodo ordinario de sesiones. Hay consenso, hay claridad de la ruta, el camino que tendremos que seguir para llegar a la presentación de una agenda que sea viable, que sea la que esperan los mexicanos y que desde luego tenga una amplia viabilidad de aterrizar en modificaciones que sean ordenamientos de carácter obligatorio para los mexicanos. Es imprescindible que metamos freno al endeudamiento de estados y municipios. Es una verdadera vergüenza como los gobernantes al controlar sus congresos locales abusan del endeudamiento e hipotecan el futuro de sus entidades. Esta minuta que tenemos en senadores habrá de ser de la máxima prioridad para analizarse, resolverse y dictaminarse. Desde luego también es importante señalar que no vamos a quitar el dedo del renglón para que el sistema nacional anticorrupción sea una realidad. Toda la legislación secundaria que involucra más de 20 ordenamientos se convierte en una prioridad de análisis y desde luego en una meta alcanzar en el siguiente periodo. Aspiramos a tener un fiscal anticorrupción verdaderamente independiente, autónomo y estamos haciendo la convocatoria para que el PRI, para que el PRB y los diversos partidos políticos con sus fracciones parlamentarias se sumen a esta necesidad, a esta exigencia que está presentando el pueblo mexicano. Evidentemente hay diversos ordenamientos que están en el conocimiento público sobre otras materias que serán también tema de discusión. En el transcurso del día de hoy los senadores del PAN habremos de detallar puntualmente cuáles son estos ordenamientos y cuál es la ruta crítica que tendremos que seguir para que esto se convierta en una realidad y cuyos temas el día de mañana les daremos cuenta. analizamos todos estos temas en el contexto de una grave crisis económica y política como ustedes saben. Como lo advertimos hace tiempo el gobierno del PRI ha representado un retorno al pasado de crisis y corrupción pública. Desde mediados del siglo XX PRI, gobierno, crisis y corrupción se volvieron sinónimos. La restauración del PRI en el gobierno ha demostrado que sigue siendo lo mismo. El panorama económico es negro, devaluación del peso en un 32% desde que los que supuestamente sabían gobernar llegaron al ejercicio del poder. El crecimiento de la deuda pública en un 45% es alarmante. El precio de petróleo por abajo del costo de producción también nos mueve a la reflexión y a la responsabilidad. El panorama social también es negro. Hay impunidad en el 98% de los delitos, 25 mil desaparecidos, dos millones más de pobres en este sexenio. El contexto económico y social requiere nuestro mayor esfuerzo, no solo legislativo, sino también político. Por eso los senadores de Acción Nacional tendremos que hacer este ejercicio de reflexión. Decirle al gobierno que es necesario que se solidarice con las expectativas que tiene la población. Que no se puede estar gobernando, pateando el bote hacia adelante. Que lo que es urgente para la población debe de legislarse y debe de atenderse en este periodo de sesiones. Así pues, el día de mañana, de una manera muy puntual, detallaremos la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hemos platicado ya con nuestros compañeros diputados, presentaremos una sola agenda y desde luego estaremos haciendo esfuerzos por trabajar en conferencia, por garantizar que esos diferendos o esos puntos de vista en contraste lleguen a la conclusión con dictámenes en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por la oportunidad. Como lo ha dicho el coordinador, tuvimos una reunión amplia con el Grupo Parlamentario del PAN aquí en la Cámara de Senadores. Yo le he pedido al Grupo Parlamentario que pongan especial énfasis en dos temas, en la construcción de la agenda legislativa y que sean dos grandes prioridades para este periodo de sesiones que empezará en el mes de febrero y que concluye en el mes de abril. La primera es sacar adelante las leyes secundarias en materia de responsabilidad financiera para evitar el endeudamiento excesivo e irresponsable de los gobiernos locales. Es una realidad que la deuda de estados y municipios ha crecido en los últimos siete años más de 150%. Esto se puede convertir en un problema estructural para el país. Y hay casos verdaderamente emblemáticos y escandalosos, como el del hoy procesado por la justicia española, Moreira, exgobernador de Coahuila, que recibió su estado con una deuda muy pequeña, del orden de los 300 millones de pesos, y que en un solo sexenio entregó un estado que hoy debe más de 37 mil millones de pesos. Tenemos que ser responsables, legislar y poner un alto a este tipo de abusos. No queremos otro Moreira en nuestro país. Pero con la misma claridad y la misma contundencia debo decir que nos preocupa todavía más el nivel de endeudamiento al que están llevando al país las autoridades del gobierno federal. Quiero compartir con ustedes un dato que me parece fundamental. Si en este momento quisiéramos saldar, pagar, liquidar la deuda total de todos los estados y municipios del país, incluyendo Coahuila, incluyendo los más de 60 mil millones que se deben por culpa de gobiernos priistas en Nuevo León, incluyendo los más de 40 mil millones que se deben en Chihuahua, los más de 20 mil que se deben en Quintana Roo, si quisiéramos pagar la deuda de todos los estados y municipios del país, requeriríamos 500 mil millones de pesos. Solamente este año 2016 el gobierno federal está endeudando al país por una cantidad superior a esta. La deuda que está contratando el gobierno federal para este año 2016 es de 600 mil millones de pesos. A eso ascienden los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda agregada del gobierno federal. Vamos sí por esta deuda para controlar, para acotar la deuda de estados y municipios, pero con la misma firmeza y determinación le exigimos al gobierno federal responsabilidad. Deben poner un alto al endeudamiento abusivo e irresponsable en el que están incurriendo y que con la devaluación del peso frente al dólar y la caída de los precios del petróleo se vuelve particularmente peligrosa y podría llevar a México a una grave crisis económica. Debo decir que cuando este gobierno federal priista recibió la administración, la deuda total agregada a nivel federal era de 35% del producto interno bruto. En sólo tres años de gobierno ya es de 45% del producto interno bruto. Este gobierno federal priista ha endeudado a México como no ocurría en décadas en nuestro país. Exigimos poner un alto al endeudamiento excesivo. No queremos volver a esos tiempos nefastos en donde la deuda llevó a crisis económica, a devaluación y a que las familias perdieran su patrimonio. El segundo tema en el que he pedido al grupo parlamentario del PAN en el Senado poner especial énfasis es en sacar adelante todas las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción. Basta ya de que los corruptos en México por definición se salgan con la suya. Basta de que tengan que ser autoridades extranjeras las que intervengan porque en México lo que hay es impunidad rampante. Por un lado esto implica sacar adelante todas las leyes secundarias del sistema anticorrupción cumpliendo con el plazo constitucional que vence en el mes de mayo y en segundo lugar proceder a nombrar al fiscal, al titular de la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción. La exigencia del PAN es que se trate de una persona de prestigio probado, de máxima honorabilidad, alguien que esté verdaderamente dispuesta o dispuesto a combatir la corrupción en nuestro país. Estas son nuestras dos grandes prioridades, poner en orden la economía del país, deteniendo el endeudamiento irresponsable y abusivo en el que está particularmente incurriendo el gobierno federal y segundo, sacar adelante las leyes del sistema anticorrupción y nombrar al fiscal especial para que en México se haga justicia. Justicia que exigimos sea daltónica, que no distinga colores partidistas, quien cometa un acto de corrupción sin importar el partido en el que milite, debe pagar las consecuencias. Estudio a sus órdenes para cualquier pregunta. Señor Gloria Islas, de la Conex. Buenas tardes. Yo quería preguntar al presidente del partido que así como Margarita Sabana pidió al PAN que una disculpa o que le digan perdón por el caso de la diputada local de Sinaloa, si también tendría que pedir en este caso Felipe Caldorón o Daniela Margarita o el PAN, perdón por el caso de Tajamá, por una parte. Y también por otra parte quisiera que me pudiera decir un poco cómo van las negociaciones con alianza con el PRD, sobre todo cuando ya se cayó lo del Puebla y Tlaxcala. ¿Podría ser obstáculo para otras alianzas en otros estados que están negociando? Con mucho gusto. No, mire, la posición del PAN sobre este tema de Tajamá es la siguiente. El presidente Felipe Calderón ya ha aclarado que esto no se autorizó durante su administración. Nosotros confiamos en lo que ha expuesto el presidente Felipe Calderón y estamos convencidos de que si alguien estuvo en su momento comprometido con la defensa del medio ambiente fue el propio presidente Calderón. Y la segunda pregunta, como ustedes saben, hemos avanzado de manera muy importante. Lo anunciamos el día de ayer, concretando alianzas con otros partidos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Ustedes conocen ya la lista. No hay información nueva después de lo platicado el día de ayer. Por eso no repetiría el nombre de los estados. Ustedes los conocen bien. ¿Qué necesita el PAN para solicitar el desacuerdo de la señora Lucero Sánchez? Con mucho gusto. Mire, sobre el tema de la diputada. Primero quiero reiterar de manera enfática que en el PAN no vamos a defender a nadie que haya cometido un delito. Y lo que le exigimos a la Procuraduría General de la República es que en lugar de utilizar la información del expediente para fines políticos, filtrándola a través de los medios de comunicación, que mañana mismo soliciten el desafuero de la diputada. Y mi compromiso es que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor del desafuero, para que se inicie el procedimiento penal y se consigne la averiguación ante un juez en materia penal. Vamos en serio en este asunto. No lo minimizamos. Nuestra posición es exigirle al gobierno que dejen de utilizar la información con fines políticos, que mañana mismo soliciten el desafuero. Las diputadas y los diputados del PAN estarán votando a favor de este desafuero para que se aplique la ley con todo el rigor que el caso amerita. Señor, la otra cosa. La Secretaría de Educación Pública anuncia que quitará 2.200 comisionados sindicales, muchos de ellos plenamente había logrado. 2.200. Creo que es poca la porción al frente de todo lo que significa este sistema de componentes que hay en el sindicato. ¿Cómo ve usted este tipo de decisión como débiles frente a los grandes retos de la reforma del país? Nos parece que sería una medida, si fuera acotada a esa cifra que usted está dando, nos parecería una medida débil y francamente marginal. Lo que tenemos que hacer es terminar con esta perversidad de que haya quienes estén cobrando sin cumplir la responsabilidad que les corresponde. En el PAN lo hemos dicho. Las maestras y los maestros deben estar frente a grupo porque el interés superior que se debe defender es el derecho de las niñas y de los niños a recibir educación de calidad. Bueno, gracias, presidente. Me gustaría preguntarle respecto de esta investigación, gracias, que ya se instruyó desde la Comisión Permanente sobre el caso de la diputada. Le voy a hablar con Joaquín Guzmán López. Se oye bien, ¿eh? Me gustaría, hay cuestionamientos en el sentido de por qué el PAN se tardó cerca de mil meses en entrar en este tema cuando tiene un discurso en contra de la corrupción y de que siempre se aclaran los casos, en fin. En este caso, por lo menos desde la primera vez que se planteó mediáticamente la posible relación de este personaje, de esta diputada con el Chapo Guzmán, tiene cerca de mil meses. No se vio ni en ese momento ni en los meses posteriores ninguna reacción, ningún posicionamiento, ningún vamos a preguntarle, vamos a citarla o se va a... que se tomara en cuenta por qué pasó tanto tiempo sin que hubiera una reacción en este tema. Por otro lado, el día de ayer, el presidente nacional del PAN, Manuel Pablo Beltrán, en una reunión con Canacinta, o del PRI, señaló que los gobiernos panistas, los años en que gobernaron, tuvieron mejores condiciones económicas internacionales, un precio de petróleo cerca de 100 dólares el barril, un dólar con otro tipo de cambio, que tuvieron condiciones menos adversas y sin embargo el crecimiento que hubo en el país fue del 2%, cuando hoy, dice él, aún con el precio de barril por debajo de los 30 dólares y con un tipo de cambio mucho más elevado, aún así se está creciendo por lo menos al 2.5, 2.2 y tantos por ciento. Hizo un posicionamiento directo a las gestiones panistas. Me gustaría saber si tienen alguna respuesta al presidente nacional del PAN. Con mucho gusto. Me dijo tres cosas que dijo, el crecimiento de la economía, el dólar y cuál era la tercera. Ah, que las condiciones adversas, ¿no? Sí. Con mucho gusto. Sobre lo primero, es importante señalar que esta postulación sucedió hace prácticamente tres años. Segundo, que durante el tiempo que nosotros hemos estado en la dirigencia, no habíamos tenido un solo dato nuevo. Pero tercero, lo que nosotros también queremos preguntar con rigor es por qué se tardó siete meses la Procuraduría General de la República en citarla por primera vez y por qué la Procuraduría ha decidido administrar la información de manera política, filtrarla a los medios de comunicación, en lugar de solicitar el desafuero y consignar el asunto ante un juez en materia penal. Esto no es un juego, es un asunto de la máxima gravedad. Y por eso la posición firme del PAN es exigirle a la PGR que en lugar de utilizar esta información con fines políticos, mañana mismo soliciten el desafuero en el Congreso local de Sinaloa con el compromiso de que las diputadas y los diputados del PAN votarán a favor del desafuero. Pondremos todo de nuestra parte para que esa averiguación se pueda consignar y se haga justicia que se aplique todo el peso de la ley. Y sobre la segunda pregunta, ¿ven por qué es importante que haya debate de frente entre los dirigentes de los partidos? Me parece que lo que él ha dicho está francamente equivocado. Primero, la crisis económica de 2008 y de 2009 que enfrentamos los gobiernos panistas es la más profunda que ha vivido el mundo desde la Gran Depresión. Segundo, durante los 12 años que el PAN estuvo en el gobierno se mantuvo estabilidad del precio frente al dólar. Jamás hubo una devaluación del tamaño de la que hemos experimentado en los primeros tres años de esta administración y a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos pilistas esas devaluaciones que cada seis años ocurrían. Y tercero, yo lo que a él le quiero recordar, y las cifras las tengo en la mano, es que la economía en México crecía al doble de lo que hoy está creciendo cuando ellos recibieron el gobierno en 2012. En lugar de engañar a la opinión pública, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, hacerse cargo de que el peso se está devaluando frente al dólar, reconocer que están endeudando al país de manera francamente irresponsable y a atender las medidas que nosotros hemos propuesto, reduciendo gasto corriente, siendo responsables, que reactiven la economía y se generen los empleos que el país necesita. ¿Ustedes no solicitarían el desafuero de la diputada o que lo pueden hacer? No tenemos facultad alguna. Como ustedes saben, la única autoridad que lo puede solicitar es el Ministerio Público. En este caso es una averiguación federal. La autoridad que lo puede solicitar es la Procuraduría General de la República. Por eso le exigimos a la PGR que lo soliciten mañana mismo, que dejen de utilizar esta información con fines estrictamente político-electorales, que mañana soliciten en ejercicio de sus facultades el desafuero con un compromiso franco. Las diputadas y los diputados del PAN votarán a favor para que se pueda hacer justicia y se aplique todo el peso de la ley. Yo he expuesto con enorme claridad que debiéramos debatir por lo menos una vez al mes de frente los dirigentes de los partidos políticos para discutir en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, de reducción de desigualdades sociales y lo sostengo. La democracia mexicana necesita más debate y el debate y el intercambio de ideas solo se puede dar frente a frente. Ante un asunto de esta gravedad nosotros no hacemos cálculos políticos. Lo que hacemos es tomar definiciones y nuestra definición es a favor de la aplicación de la ley. Le exigimos a la PGR que mañana mismo solicite el desafuero, lo votaremos a favor y que el asunto esté en manos de un juez en materia penal. Gracias. Buenas tardes. Presidente, tratando este tema de Tajamar, sale hoy información publicada de que sí fue en el gobierno del presidente Calderón cuando se ampliaron estos permisos. Si bien fue en el gobierno de Fox cuando se dieron, en el gobierno del presidente Calderón se amplían. Entonces, ¿cuál es la postura del PAN? Porque fue en los gobiernos penistas justo cuando se dio el permiso para deshacer este monglar. Y por otro lado, entonces, ¿cuál sería el llamado que el PAN le hace al gobierno federal en este caso? Le pedirían que se retracten de estos permisos, que paguen lo que tengan que pagar a los empresarios y demás, o que continúen vigentes destruyendo lo que ya están destruyendo. Gracias. Con mucho gusto. Dos cosas. Primero, por supuesto, a favor del respeto al medio ambiente, exigiendo a las autoridades federales que hoy, sin buscar culpables, hagan todo lo que puedan hacer para evitar un ecocidio. Y segundo, ante esta contradicción de versiones, le voy a decirle que nosotros confiamos en lo que ha dicho el presidente Felipe Calderón. Pero es que hay documentos, yo insisto un poco en la cuenta de mi compañera, porque lo que se está planteando no es una relación periodística, lo que se está planteando son que existen los elementos que señalan, la Corte de Semarnat señala que en 2005 fue cuando se dio propiamente el permiso, y después ya durante la administración del expresidente Calderón fue cuando se dieron las ampliaciones, los estudios de impacto ambiental que señalaron que sí se podía continuar con el proyecto, en fin. Entonces, contradocumentos como señalar simplemente un tuit o postura poner un tuit del expresidente Calderón. Con mucho gusto. Primero, les pido registren que nuestra posición de fondo es a favor del medio ambiente y la exigencia a las autoridades competentes para que eviten este ecocidio. Segundo, ante esta contradicción de versiones, pues nosotros hemos estado atentos a lo que ha declarado el presidente Calderón y confiamos en que es alguien comprometido con el medio ambiente. En cualquier caso, ¿qué esperaríamos? Que el asunto se aclare, pero sobre todo que no nos perdamos en ese debate, que asumamos a fondo evitar este ecocidio y ponernos del lado del medio ambiente. Gracias. Buenas tardes, señoras y buenas tardes, presidente. Para preguntarle, en las decisiones y temas que ha tomado el PAN, en este caso de la diputada Simón, si creen que las investigaciones y temas deberán a tal nivel que podrían robar más cabezas, hay más expulsiones en el caso del PAN, que hayan sido responsables de la candidatura. Señor presidente, preguntarle, en estos últimos días ha habido acusaciones serias por parte del PRD en Puebla, en el sentido de que el gobernador Morena Valle coptó a través del dinero de presión. Tuve una injerencia específica al integrado de la ley interna del PRD para tratar de forzar la alianza. Yo quisiera saber, Morena Valle fue de parte de la dirigencia de la cual quisiera saber su opinión sobre estas acusaciones. Y también, finalmente, preguntarle, presidente, ¿qué valoraciones tomaron en Acción Nacional? Perdón, no quiero que se me pierdan. ¿Puebla es la segunda? Sí, la primera. La primera. ¿Se le habló sobre la Puebla? Sí, perdón, ¿y la tercera? Sí, presidente. Gracias. La tercera es, quiero saber, Acción Nacional, ¿qué criterios o qué análisis interno tuvieron para decidir la postulación del senador Cabeza de Vaca en la gubernatura de Tamaulipas? Después de ciertos señalamientos que se han retirado los medios, se han aclarado, pero yo quisiera saber si les parece una gubernatura polémica o bajo qué criterios tomaron esa decisión. Gracias. Con mucho gusto. Empiezo por esta tercera. La respuesta es muy concreta. Primero, no olvidemos que el senador Cabeza de Vaca es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República, sin objeción alguna ni de las fuerzas federales, ni de los órganos de inteligencia del gobierno federal, ni de las senadoras y los senadores del partido en el gobierno. Segundo, sobre la averiguación en específico que se publicó, deben ustedes saber que se hizo una consulta específica a través del presidente del Senado de la República a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría respondió que no estaba en lo absoluto implicado en esa averiguación de referencia. Son dos datos concretos. Su posición como presidente de la Comisión de Defensa en el Senado, sin objeción del gobierno, ni de las fuerzas federales, ni de los órganos de inteligencia, ni de las senadoras y senadores del partido en el gobierno. Y segundo, el que hicimos una consulta específica, precisa sobre el particular, a través de la mesa directiva del Senado de la República a la Procuraduría General de la República, y la respuesta concreta y contundente fue que él no estaba en lo absoluto implicado en esa averiguación previa de referencia. Sobre el caso de Puebla, debo decirles con toda claridad, yo estuve en el informe del gobernador del Estado de Puebla, en el PAN, sí estamos orgullosos de los resultados de gobierno del Estado de Puebla, particularmente en los indicadores en materia de seguridad, de infraestructura, de combate a la pobreza, es un gobierno panista, un buen gobierno panista del que nos sentimos orgullosos, y no aceptamos que se ataque un gobierno panista sin fundamento. Y tercero, el tercero es Sinaloa, ¿verdad? Sobre el tema de Sinaloa, hemos anunciado medidas internas contundentes. Inicio de un procedimiento ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional, destitución del coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de Sinaloa, y además desautorización de todas sus declaraciones en las que asumió una defensa que no comparte el Partido Acción Nacional, y tercero, el nombramiento de un delegado especial. Adicional a lo que a nosotros nos corresponde hacer, es que le exigimos al gobierno que dejen de utilizar este y otros casos con fines estrictamente político-partidistas, que en lugar de filtrar información a los medios de comunicación, lo que deben hacer es solicitar el desafuero porque sólo ellos pueden hacerlo y nosotros haremos nuestra parte, votando a favor del desafuero y por supuesto estando atentos a que se aplique la justicia. Les pido que ustedes registren. Si nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de la presunta visita de esta diputada al penal, fue porque lo filtró el gobierno federal. Si nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de la presunta investigación en el sentido de que pudo haber pasado las fiestas de fin de año, fue porque lo filtró el gobierno federal. Jamás hemos sido notificados de manera formal. Todo ha sido un juego político de filtraciones. Lo que exigimos es que esto termine de inmediato. Que mañana, ejerciendo sus atribuciones, soliciten el desafuero y nosotros votaremos a favor. Lo único que queremos es que se haga justicia. Lo digo con toda claridad. No vamos a defender a nadie que haya cometido un delito. Gracias. 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 Preguntarle su opinión al respecto del caso Moreira, que hacía usted referencia al tema, pero preguntarle qué opinión tiene después de que ya las autoridades españolas lo han liberado y pues han dicho la Corte en España que no tiene elementos para fincarle responsabilidades por ese delito de lavado de dinero. Independientemente de que parece que ya también lo que sería la Procuraduría de Justicia de España pues también se ha desistido de impugnar esa determinación del juez. Quisiera yo suponirme al respecto de esa situación. Mire, me parece que en torno a este asunto hay una enorme confusión. ¿Quién les dijo que el señor Moreira ha sido exonerado por las autoridades españolas? Una cosa es que su procedimiento se siga con él en libertad y otra muy distinta es que el señor esté exonerado. El señor está bajo proceso y el que fue su tesorero está detenido, está en la cárcel en los Estados Unidos. Este señor endeudó de manera absolutamente irresponsable al país. Recibió una deuda de 300 y entregó un estado endeudado por casi 37 mil millones de pesos. Por supuesto que el señor no ha sido exonerado. Por supuesto que vamos a estar atentos y por supuesto que ratificamos nuestra exigencia al gobierno federal para que también en México se le procese. El señor sigue bajo proceso en España. Sí, con mucho gusto. Gracias. Doy un dato preciso y concreto. Ustedes han visto en los medios de comunicación las imágenes de la diputada que fueron tomadas con las cámaras que están al interior de un penal de máxima seguridad. ¿Quién puede tener acceso a esas fotografías si no es el propio gobierno federal que controla los penales de máxima seguridad? Por eso lo que nosotros exigimos es que en lugar de estar filtrando información con fines estrictamente político-partidistas, asumamos con seriedad el asunto. Que terminen de integrar esta averiguación. Que mañana mismo presenten la solicitud de desafuero y nosotros lo votaremos a favor. O que nos expliquen con claridad cómo es que se pierden imágenes tomadas al interior de un penal de máxima seguridad que depende del gobierno federal. Presidente, en el caso de Tadamá, ¿ustedes estarían de acuerdo en que en un caso dado el expresidente Calderón o inclusive el expresidente Fox o los funcionarios que estuvieron en salud en el sector en esos momentos? ¿Hablaron sobre este tema que acudieron, que fueron llamados o que aclararon el asunto de los permisos? Porque hoy se ha hablado en un cocillo, pero se autorizó legalmente en esos momentos. ¿Estaría bien? ¿Me va a poner el plan? Por supuesto que sí. Y digo con toda claridad. Nuestro único compromiso es con el medio ambiente y con que se conozca la verdad. Pero también debo decir con franqueza que ante esta contradicción de versiones nosotros confiamos en lo que ha dicho el expresidente Calderón. Bueno, me parece verdaderamente cínica la posición del PRI que ahora quiere hacer creer a las mexicanas y a los mexicanos que ellos han manejado con responsabilidad la economía. Yo reto al presidente el PRI a que debatamos para ver quién ha manejado mejor la economía en nuestro país. Vamos a debatir el precio del peso frente al dólar. Vamos a debatir las devaluaciones, la inflación a la que nos tuvo acostumbrado el PRI en todos los sexenios de la época moderna cuando ellos gobernaron. Vamos a debatir el endeudamiento en el que han sumido al país en esta administración federal priista. Y sobre el precio del petróleo le recuerdo al PRI que ellos votaron en contra de la reforma energética cuando el precio del petróleo era alto. Esta reforma energética llegó muy tarde por culpa del PRI que en su momento por mezquindad y por cálculo político se opuso a ella. Nosotros estamos listos para debatir en materia económica con el PRI. Gracias. Gracias.